La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Son una pareja joven, van a cumplir los cuatro años este año Y bueno, pues son muy activos y estamos muy felices de poder volver a trabajar con una pareja de osos pandas gigantes E intentar seguir contribuyendo de una manera tan positiva y tan efectiva en la conservación de esta especie Al zoo siempre hemos venido a ver los pandas que son la atracción principal del zoo Porque al ser una especie endémica de China, no se tiene la oportunidad de verlos aquí en España en muchos sitios Pues un animal, sí, muy bonito y muy mono Con la vista con el embarcador La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días